En estado crítico se encuentra a Milcar David Orozco de la Cruz, de 33 años de edad, luego de haber sido atacado a tiros en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando Orozco de la Cruz se encontraba departiendo con algunos amigos, y fue sorprendido por tres sujetos que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon. Los delincuentes huyeron del lugar, mientras algunos presentes auxiliaron a la persona herida y en ambulancia fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López por presentar una herida por arma de fuego en el abdomen, por lo que en las últimas horas sería intervenido quirúrgicamente. Del caso, tuvo conocimiento la Policía Metropolitana de Valledupar, cuyo personal inició las investigaciones para ubicar a los responsables de este hecho de sangre que conmociona a los moradores del corregimiento. Como se recordará, en la zona rural de Valledupar, la Policía y Ejército Nacional en las últimas semanas han reforzado las medidas de seguridad por la incidencia de algunos hechos delictivos y amenazas a líderes comunales. Sin embargo, la comunidad exige acciones más contundentes para devolver la tranquilidad a los habitantes del corregimiento de Mariangola. ¿Necesitas seguridad preventiva A mano armada? Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPSalarma6J o nuestra página web www.gpsalarma6J.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.